Muy buenos días, bienvenidos al canal. Bueno, 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 no sé, te feré Hong Kong, ETH y Bitcoin, que están los dos aprobados, tendrán suerte si consiguen 500 millones, dice Eric Balchaunas, el de Bloomberg. Bueno, pues no lo sé, pero como abran un poquito la bolsa así a los chinos y empiecen a meterlo, lo que pasa es que como están protegiendo tanto los índices chinos, sí que es cierto que es un poquito complicado que puedan ir mucho a basta, pero dale tiempo, dale tiempo, ojo, y yo creo que sí que van a ir bastantes, más de 500 millones, pero bueno, al final es lo de menospreciar a tu enemigo, ¿no? Creo que es un poquito loco. En fin, lo que teníamos, bueno, el precio de Bitcoin cae a medida que se acerca el halving, los analistas prevén un patrón cíclico, no me jodas, no me lo puedo creer, ¿un patrón cíclico? No, no, ¿en serio? No, vaya tela, acojonante, las noticias hay veces que me sorprenden mucho, yo digo, voy a cotillar a ver si hay algo interesante, algo que haya pasado, guay y tal, ¿no? Ostras, y dices, madre mía estos medios. En fin, de momento, ¿cómo estamos con la USDT dominance, la dominancia del USDT? Pues, tocando la resistencia, ya llevamos cuatro, hoy es el cuarto día, ¿vale? Que toca toda la zona de resistencia, ahora tenemos una línea de tendencia, un, dos, tres toques, cualquier caída a esa línea de tendencia, ¿qué significará? Pues que después, pues que Bitcoin subirá, ¿sí? Cualquier, a no ser que se desprometa el mercado y salga el dinero de USDT, de Bitcoin y de todo. Pero vamos, que eso es menos probable. Bien, lo he dicho, ¿no? Pues que cualquier caída a la que, que Bitcoin suba. En cuanto al precio de Bitcoin, de momento, mantiene, aproximada, ¿vale? Aproximada, esa zona del soporte. Hay algunos exchanges en los que toda esta zona está un poquito más abajo, dependiendo de cómo haya ido estos mínimos, pero bueno, es toda una zona aproximada. Sí que es importante el toque retoque. Vamos a quitar esta, ¿vale? Esta por estos máximos y demás y vamos a desplazarla. ¿A dónde? Aquí, mirad. Ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos toda esta zona, esta zona, esta zona, este apoyo, estos dos apoyos. Entonces vamos a dejarla ahí. Creo que es un poquito más correcto ya en estos momentos. Este circulito. Vamos a quitarlo. Dejarlo un poquito menos guarro. Esta otra línea de tendencia de puntitos también la vamos a quitar. Y así tenemos un pelín menos de ruido. Solo un pelín. Pero es que, claro, las zonas que hay marcadas son importantes. Claro, más de... Ahora, fijaros que dentro del canal lateral, porque estamos viviendo un canal lateral clarísimo, ¿sí? Tenemos la zona de mínimos entre nuestra querida zona verde pequeñita y la línea roja con un mínimo creíble y posible de 59 y unos máximos, ¿vale? Que tenemos en la parte superior entre los 71 y medio hasta hasta los 73 y medio. Bueno, 2.000 dólares yo creo que no es nada. Toda esta zona intermedia de lucha que hubo, bueno, pues fue bastante interesante. Y luego por debajo vamos a quitar esta otra línea naranja que ya no me interesa. Esa es la de un trade. Esta otra zona naranja intermedia es interesante, pero no tanto y esta otra tan gruesa ahí va, estoy en 4 horas, copón bendito es de los máximos históricos, ¿vale? Por eso no la quito. como va de estos dos picos son importantísimos, pues aunque tengamos la naranja entre medias, pues ahí la dejamos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ese canal lateral y fijaros lo que ha pasado en todo ese canal lateral. Creo que es lo más importante de todo y es que de venirnos un pico y dos picos aquí, 1, 2 y 3 que lo que generamos fue 1, 2 y 3 a partir de ahí hemos relajado mogollón muchísimo, ¿vale? El RSI a pesar de que estando en la misma zona es decir, este punto era este pico se daba en este punto la caída en este pico ¿vale? Se daba aproximadamente en el precio en el que estamos ahora y nuestro RSI está mucho más bajo. Eso es muy bueno, ¿vale? Mantenemos precio RSI relajadito vamos a ver que se relaje más de verdad aunque joda un poquito la zona de 58 la creo más adecuada y bueno la de esta línea de tendencia también la de 55 56 54 es que hay un margen muy amplio depende de lo que quiera hacer pero de momento la realidad es que hemos tocado 1, 2, 3 y por cuarta vez esta zona ¿vale? y estamos rebotando igual que hemos visto aquí en la dominancia del USDT 1, 2, 3 y 4 veces la resistencia no hemos podido ir al alza aquí en Bitcoin es todo lo contrario y estamos que no perdemos la zona de soporte si tocas muchas veces la zona de soporte sin tener una subida decente es probable que la rompas ¿sí? entonces hay que tener cuidado con estas cosas por otra parte el total market sigue cayendo ayer ya bueno espérate esta semana vamos al diario ayer ya hemos estado cerrando otra vez por debajo de la línea sobre todo de estos dos cierres que hay aquí apertura y cierre hemos cerrado por debajo hoy ha ido abajo ahora sube un poquito a intentar retomar la zona retesteo vamos a ver cómo termina la batalla sobre todo la apertura de Wall Street creo que es importante y la dominancia de Bitcoin bueno pues hoy vuelve otra vez a estar un poquito estable parada en la zona una de 55 y medio bastante buena vamos a ver qué tal sigue yo creo que el movimiento más o menos va a ser muy similar a lo que yo dibujé aquí así que veremos vamos paso a paso el dólar por su parte hoy vuelve otra vez al alza cosa que tampoco nos favorece y las altcoins hay un poco de todo y de todo un poco bueno maker vamos a poner la zona de soporte vamos a ir seguid llevándonosla esta zona de soporte principal aunque tenemos esta otra por encima chacatás vale aquí esta es superior veríamos a ver qué qué decide hacer pero de momento está muy potente yo creo que va a seguir subiendo y no creo que vaya a perder esta zona de los 2300 a no ser que haya una hecatombe y nos vayamos a la zona de 1800 aproximadamente por la parte de las más dañadas ahora mismo fin vr mcx bonk hdx me habéis pedido por cierto que veamos microstrategy Miguel no me lo has pedido esta tarde lo vemos vale sin falta trías de betón redón bitcoin cash perdiendo un 378 esta zona de soporte algo normal y poca cosa más en los perdedores porque estamos ya por debajo al 4% tampoco tiene sentido y en la parte positiva los cortos de bitcoin que rascan otro poquito aquí lo tenemos van otra vez camino de los 800 diciendo nos vamos a meter otra castañita tía recupera hay un 6% ayer estaba a la baja hoy al alza muy bien intentando ir otra vez a accesar esa zona de resistencia de los 11.55 vibrate sheet phantom 5.15 fiar slk cómodo y nakamoto games en zona de soporte clava clavadita clavadirulí vale pues a ver si de aquí rebota y balanza pero cualquier vuelvo insistido cualquier compra en esta zona entre la línea roja comprendida entre los 1470 puntos y lo que es la zona de soporte en 1250 puntos es una compra excelente eso es lo que yo creo cada uno evidentemente tomará sus propias decisiones 4.12 para rose zona de soporte clara clarísima rebotando vale alpaca INJ 389 te has cortado lo mismo de momento la línea de tendencia la respeta es una línea de tendencia desde mínimos enero 23 vale pum toque octubre 23 pum toque abril 24 muy bien si el mercado se fuese al carajo creo que es difícil pasar los 14 vale esta zona de apoyo aquí creo que es muy difícil de pasar está muy potente está muy fuerte y enseguida recupera con ganas y con fuerza bien poco más maker también lo hemos visto flux xpr el resto está todo en esa franja de bueno pues me estoy quietecito estoy tranquilo alguien preguntaba gala games podrá llegar gala games a cierto precio a ver a 15 centavos me estabais hablando a ver señores gala games en 15 centavos vale estamos en esta zona esta zona de resistencia importante vamos yo no es que crea que vaya a llegar a los 15 centavos es que yo creo que va a llegar a los 30 vale o sea y les va a pasar pero lleva su tiempo está un poquito más retrasada no pasa nada pero yo entiendo que cuando no os vivido un bullrun pues es complicado de decir hostia como voy a llegar hasta ahí pues si yo creo que si vamos igual que render que la tenemos aquí las proyecciones que tiene render son tremendas tremendas y mucha gente va a volver a los 12 o 13 si claro si están aquí al lado mira 14 hemos estado prácticamente pues eso desde donde estamos no es nada es que no es nada ahora bien que pasa que como estos esquemas nos engañan porque por lo de siempre estamos en logaritmico si nos ponemos en normal vemos la caída esta es la caída real que hemos tenido vale esta es la caída real entonces claro es una caída súper importante fijaros que de máximos hasta el mínimo que hemos caído es un 55% vale pues mira desde donde está el precio ahora mismo hasta nuevamente conseguir ese máximo que yo creo que nadie tendrá la duda que se consiga es un 63% es un pastizal es un montón es un montón para que estéis mal acostumbradas en fin no me rollo más vamos a terminar con bitcoin esta tarde nos vemos rebotando en principio la vela del día se torna más positiva que el día anterior aunque estemos un poquito más abajo pero vamos a ver qué tal nos bregamos primero con el volumen por un lado y segundo después del cierre de la puerta de la abertura de Wall Street a ver si hay un poquito de ánimos porque no han estado muy bien últimamente los ETF están de reposo hay mucha tensión internacional entonces bueno es totalmente lógico esta vela de 4 horas que tiene otro rechazo de la zona de soporte creo que es bastante decente pero le tienen que acompañar el resto de velas posteriores y esta línea de tendencia un toque dos toques tres toques que la perdimos ahora va o la vuelta a perder hay que retestearla y superarla si no pues bueno la zona de soporte será más nuestra amiga como el balón de Oliver y Benji nuestro amigo a por los 61 y a por los 58 que estarían muy 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 bien chicos chicas lo que digo es invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 Gracias.